10 policías locales de Vigo se desplazarán a la localidad valenciana de Paiporta para ayudar a los afectados por la dana. El dispositivo que irá a Valencia está formado por un inspector y 9 agentes que viajarán en un furgón y un vehículo de la policía local. Estarán en la zona hasta el 26 de noviembre. La firma de moda Bimba y Lola ha completado el traslado a su nueva sede ubicada en la Avenida de Madrid de Vigo. Este nuevo centro reúne a las más de 300 personas de las oficinas centrales de la marca, que junto a las 150 de logística conforman la plantilla de la compañía. Renfe ha desbloqueado la compra de billetes para viajes a partir del 15 de diciembre. La tardanza estaba provocando indignación entre los viajeros interesados en viajar en Navidad. El motivo del retraso es una nueva incorporación de dos hablo para el trayecto entre Coruña y Madrid. Los billetes están disponibles hasta el 23 de enero. Vigueses y visitantes podrán recorrer las calles de Vigo y disfrutar de las luces subidos en el Nadal Bus. Este servicio comenzará el viernes 22 de noviembre a las 6 y media de la tarde y estará disponible hasta el 6 de enero. El precio es de 9 euros. Los titulares de La Paz Vigo podrán beneficiarse de un descuento especial. Siempre que compren el billete con antelación, les costará 5 euros. La Cámara de Comercio de Pontevedra Vigo y Vila García de Arousa celebró la primera Feria de FP Dual, titulada Profesionales del Presente y del Futuro. La cita está orientada a paliar las dificultades de las empresas en la búsqueda de talento con la FP Dual como aliada en la formación y empleabilidad de nuevos profesionales. La canterana del Náutico de Vigo, Tamara Echegoyen, ha decidido retirarse de la vela olímpica a sus 40 años. Los Juegos Olímpicos de París, los cuartos de su trayectoria, fueron los últimos para la Pontevedresa y en los que ejerció la banderada de España. Destaca en su palmarés su medalla de oro en Londres 2012 y dos cuartos puestos en Río 2016 y Tokio 2020.